Repitiendo la indicación, vamos a trabajar en este momento el punto número 3, que es la importancia del producto. Busque la información y con sus palabras redacte por favor en su documento, en su ficha que usted ya la tiene descargada. Para esta actividad va a tener 15 minutos, empiece en este momento. Gracias. 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 Gracias, señorita, señorita. Le voy a proyectar en este momento. Una diapositiva del punto 4. Sí, entonces usted va a subir el el trabajo de punto 4 hasta el día, hasta el día martes, Entonces tiene el tiempo suficiente en este punto 4. Qué va a hacer usted? Atentos todos. Ya, en este punto cuatro, ¿qué va a desarrollar usted? Usted va a escoger cinco, cinco valores que usted va a practicarlos, pero que va a practicar usted en su proyecto. Cinco valores y va a escoger tres compromisos, ¿sí? Sí. Obviamente que en este caso aquí yo le doy un ejemplo que usted tiene que cambiarle, ¿no? Por ejemplo, si usted escoge el reconocimiento de valores de interés en habilidades, ya no sería deportivas, sino sería en habilidades motriciales, porque usted lo que está ahorita aplicando es la parte motricial, ¿sí? Dentro del producto. Entonces, yo le he puesto estos ejemplos para que usted tenga una guía, una guía y pueda desarrollar el punto cuatro, ¿sí? Entonces, lo que son valores, me escoge cinco que usted va a practicar, cinco valores, ¿no? Compromisos. Me realiza tres compromisos, ¿sí? Puede ocupar estos ejemplos, puede cambiarlos, adaptar estas palabras a su producto, ¿sí? Entonces, en este momento, captúrele, por favor, la pantalla, captúrele. Sí, captúrele hasta ahí. Los que ya tienen capturado, me levantan la mano, ¿no? Los que ya tienen capturado. Ya, correcto. Entonces, señores estudiantes, el trabajo, usted me va, me va a subir hasta el punto número cuatro, hasta el día martes, ¿sí? Entonces, recordará, señores estudiantes, señoritas, que usted ya tiene hecho el punto dos, el dos punto uno, el punto número tres, que no es muy largo, es corto, y ahora el punto cuatro. Lo que es referente a la evaluación, ya voy a ver qué día me han colocado para la evaluación. El día martes, ¿sí? El día martes está, ya, perfecto. Entonces, ojo, el día martes usted hace la, hace la evaluación, ¿sí? Y el día, el día martes también, por favor, ya vamos terminando los productos. Sí, vamos terminando los, los productos, cosa que el día viernes, usted simplemente me presenta su producto, ¿sí? Y con eso, eh, haríamos de integrarle ya el primer producto terminado que usted ya ha desarrollado, ¿sí? Como vuelvo y le repito, la evaluación de proyectos no va a ser difícil, es de los temas que hemos practicado y tratado en clase, y la mayoría va a ser del trabajo que usted ha hecho con su grupo. ¿Preguntas hasta aquí? No, pero... De pronto, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuándo debemos ya entregar el proyecto, ya ha terminado? A ver, estamos solo hasta el punto cuatro. Hasta el día martes, usted ya puede subir hasta el punto número cuatro, ¿sí? Hasta ahí vamos a estar. Recuerde que la ficha dos es, todo es digital. No va a ser nada a mano. Todo tiene que redactar en la computadora, ¿no? Listo. Si no hay nada más preguntas, señores y señoritas, nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Buen fin de semana.